La única situación es que ustedes notan hacia la banda y regreso a la contención y me voy a... ...y eso no debe de pasar... Miren, un poquito más adelante, son niños de ocho años, de nueve años... Cusos, cusos... Cusos, 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 cusos... Cusos, cusos, cusos... ¡Uno, tres, tres! ¡Una! ¡Dos, tres, tres! ¡Hola! ¡No! ¡Brabi! -Brabi!-Brabi! ¡Brabi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!